Los presentes, permito emitir un saludo muy especial de parte de Ecuador, de nuestra patria, de la capital del Ecuador y de esta Asamblea Nacional, al señor Jirofumi Nakazone, asistente en representación del señor Yashujiro Nakazone, presidente honorario del Foro Parlamentario Asia-Pacífico. A la señora Valentima Matvienko, presidenta del Consejo de Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia. A la señora Bronwyn Bishop, presidenta de la Cámara de Representantes de Australia. Al señor Abu Zahar Ushank, presidente del Senado de Malasia. A nuestras compañeras Rosana Alvarado y Marcela Guiñaga, primera y segunda vicepresidenta de esta Asamblea Nacional. Al señor Ismail Mohamed Zay, presidente de la Cámara de Representantes de Malasia. A la señora Dori Sofía Brody, vicepresidenta del Senado de Malasia. Al señor Sang Bao Wen, vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular de la República Popular de China. Al señor Fat Li Song, vicepresidente de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia. A las señoras y señores jefes de las delegaciones de Cambodia, Canadá, Chile, República de Corea, Japón, México, Federación de Estados de Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam. A nuestras compañeras y compañeros asambleístas de la República del Ecuador. A los miembros de las delegaciones participantes de la vigésima tercera reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico. Al señor prefecto de la provincia de Pichincha, Gustavo Baroja. Un saludo a todas y todos ustedes. Convocados de este foro de importancia trascendental, espacio de parlamentarios representantes de sus pueblos. Escenario que vincula la diversidad regional, cultural y prácticas gubernamentales y experiencias sociales diversas. Nos hemos dado cita en esta tierra cálida y generosa. En la que está presente una nutrida delegación parlamentaria que representa a más del 60% de la población mundial. Para realizar un ejercicio de reflexión que servirá de base para cultivar nuevos acuerdos en el marco de un mundo multipolar. Desde esta perspectiva, nuestros pueblos construyen un futuro común que permite un horizonte de entendimiento y comunicación plural. Congregados en la cuenca del Pacífico, espacio multicultural de identidades singulares enriquecidas por la historia universal, afrontamos a partir de esta riqueza el reto de responder a los desafíos de un mundo cada vez más complejo e interdependiente. Como anfitriones conscientes de la responsabilidad que nos corresponde, reafirmamos el compromiso de dar continuidad al diálogo, al anhelo concebido como objetivo estratégico de aproximarnos, de consolidar la región Asia-Pacífico que se nutre de un océano que ya no nos separa, sino que más bien nos une cada vez más para disminuir las asimetrías a través del esfuerzo colectivo de buscar soluciones compartidas a los problemas comunes. En 22 ocasiones se han reunido los delegados de los países integrantes del Foro Asia-Pacífico definiendo contenidos globales motivados por los temas de interés de las agendas nacionales. Nunca como ahora, las decisiones que toman los Estados determinan, a más de la economía y el futuro de nuestras sociedades, las condiciones mismas que garantizan la sobrevivencia de una especie humana y de la vida en general en el planeta. Nunca como ahora, hemos sido tan conscientes de ser parte de la naturaleza y de la necesidad de superar una visión antropocéntrica que nos condenaría a cruzar la frontera hacia una irracionalidad sin retorno. En esta región confluyen experiencias de construcción multicultural de estados y sociedades que han sabido nutrirse de la pluralidad para proyectarse y fortalecerse. Ecuador ha contribuido en este sentido con la humanidad, reconociéndose culturalmente diverso y portador de una sensibilidad abierta a las diferencias, a las singularidades y al mismo tiempo cultivando un mundo en común. La Revolución Ciudadana se instaló en Ecuador el 15 de enero del 2007 con el objetivo de lograr la refundación del Estado ecuatoriano y consolidar el proyecto social que busca construir el socialismo del buen vivir. Nuestro proyecto político prioriza al ser humano por encima del capital y estos ocho años la Revolución Ciudadana ha construido un proceso de cambio radical para crear el socialismo del buen vivir o suma causa bajo los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Además, promueve la libertad basada en la justicia, la democracia, la paz y las relaciones equitativas orientadas al bien común. Uno de los actos inéditos ha radicado en la aprobación democrática de una nueva Constitución, la Constitución de Montecristi en el año 2008, marcada por el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. El socialismo del buen vivir y la convicción que a lo largo de este periodo ha guiado las acciones de la Revolución Ciudadana, liderada por el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, se sostiene en la restitución del ser humano como centro de atención en la política, el Estado y la economía, y en una redistribución más justa de la riqueza. La equidad, la libertad y la felicidad son valores accesibles para que el proceso de transformación integral del país no pierda su horizonte humano. El Plan Nacional del Buen Vivir es nuestra hoja de ruta y señala un conjunto de objetivos que expresa la voluntad de continuar con la transformación histórica que vive el Ecuador. Sus objetivos apuntan a consolidar el Estado democrático y la construcción de poder popular. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. Mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y potencialidades de nuestra ciudadanía, construir espacios de encuentro común y fortalecer las identidades nacionales, al mismo tiempo que las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. También buscamos consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Desarrollar el sistema económico, social y solidario de manera sostenible, garantizando el trabajo digno en todas sus formas. Impulsar la transformación de la matriz productiva, asegurando de este modo la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. La soberanía y la paz constituyen objetivos estratégicos en torno a nuestra inserción en el mundo y a la integración latinoamericana. Una de las políticas vertebradoras para alcanzar el buen vivir y que involucra a todo el Estado ecuatoriano radica en el cambio de la estructura productiva para generar una economía dinámica orientada al conocimiento y la innovación, sostenible, diversificada e incluyente. La consecución de las metas esperadas impone incrementar el valor a la producción, la productividad y la calidad e incorporar en el componente nacional, diversificando la producción, los mercados y las exportaciones, sustituyendo progresivamente y en forma estratégica las importaciones. En suma, generar señales e incentivos para propiciar el compromiso del sector productivo privado, estimulando el desarrollo del talento humano y del conocimiento, la cultura para el cambio estructural y la modulación de la demanda. Sobre el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, consideramos que este adolece de un problema de representatividad. El Ecuador apoya la necesidad de realizar una reforma integral a los órganos de las Naciones Unidas, que apunte a democratizar el Consejo de Seguridad a fin de que sea integrado por bloques, alcanzando un mayor equilibrio y asegurando que todos sus miembros se sientan representados. La reforma debería garantizar que la Asamblea Nacional se convierta en el principal depositario de la democracia global. Se debería incluir mecanismos de rendición de cuentas, por ejemplo, a fin de transparentar el proceso de toma de decisiones por parte de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En sus relaciones exteriores, el Ecuador pone énfasis en la construcción de medidas de confianza mutua con el objetivo de afianzar la paz, la cooperación y la buena vecindad. En este espíritu, priorizamos la participación en foros regionales y multilaterales y defendemos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como el cumplimiento del derecho internacional como norma de conducta entre los Estados. Quisiéramos recuperar ahora, en la memoria de ustedes, lo propuesto en el último foro realizado en México, devolverles la autoría y protagonismo en el razonamiento de lo que ahí se resolvió, colocando como prioridad alentar el crecimiento de la economía mundial y habría que precisar crecimiento sustentado en la protección al medio ambiente armónico y equilibrado, reanimando la confianza entre nuestros Estados para revalorizar la equidad como principio ético de la humanidad. Este espacio de diálogo y concertación instó a la construcción de la paz, la soberanía e integridad territorial. Mencionemos algunas de las resoluciones del mismo foro. En este último encuentro, se destacó la importancia de la necesidad de lograr mayor estabilidad y seguridad en la región Asia-Pacífico. Y podríamos decir, desde una mirada de seguridad integral, humanizada, en la que se priorice el arreglo pacífico de las controversias, la prevención ejercida como práctica disuasiva, el rechazo de la confrontación y la intervención dirigida contra terceros países. Debemos compartir la insistencia realizada a todos los países de la región que ha consistido en reforzar continuamente el sistema multilateral de la diplomacia parlamentaria para asegurar la paz y la estabilidad Asia-Pacífico. Se añadiría que nuestro accionar parlamentario debe especializarse en la prevalencia de la vía diplomática y en la formación de una nueva cultura de diálogo. En el mismo texto resolutivo, debe destacarse la búsqueda del intercambio cultural, contenida en el contacto de pueblo a pueblo y en una mayor cooperación para elevar su nivel de vida y bienestar, incorporando el fomento al respeto mutuo, la tolerancia y la solidaridad. Nos adherimos a los esfuerzos sostenidos en la resolución que plantea apoyo a las instituciones democráticas sólidas, la gobernabilidad responsable y grupos de la sociedad civil en la región Asia-Pacífico y yo añadiría desde la experiencia de la política estatal ecuatoriana la necesidad de promover una democracia verdaderamente participativa en la que la ciudadanía se encuentre activamente involucrada en la toma de decisiones de gobierno, convirtiéndose en dueña de su propio destino. En torno a las resoluciones relativas a los esfuerzos económicos, consideramos importante promover y fortalecer la integración entre nuestros estados, auspiciando el establecimiento de vínculos horizontales entre asociaciones regionales multilaterales. La resolución que refiere a las empresas y las inversiones regionales y que instó a los países miembros del Foro Parlamentario Asia-Pacífico a consensuar estrategias comunes para mitigar el impacto negativo para nuestras sociedades. Es un asunto que merece ser debatido y profundizado con absoluto rigor, respecto del cual formulamos un llamado a todos los países miembros del Foro a mantener el impulso a la iniciativa de construir un instrumento vinculante que norme la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos. La misma, que cabe recordar, ya fue apoyada por varios países de nuestra región Asia-Pacífico mediante la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 25 de junio del 2014. Sobre la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un instrumento internacional vinculante en materia de empresas y derechos humanos. El Ecuador, consciente de las asimetrías persistentes en las relaciones entre los Estados y las grandes corporaciones transnacionales, suscribió la iniciativa de constitución del Observatorio del Sur sobre inversiones y transnacionales, que busca convertirse en un espacio de reflexión sobre las experiencias nacionales, así como el debate técnico y académico que aporten a orientar la inversión hacia el verdadero desarrollo de nuestros pueblos. Aprovechamos esta instancia, por tanto, para invitarles a participar de esta iniciativa, confiados en que reanudará en un mayor fortalecimiento de nuestra integración regional y nuestros intereses soberanos. Consideramos que otro tema de las resoluciones que debe enfatizarse es el que alude a la prevención de riesgos, desastres y a la construcción de sociedades resilientes. En Ecuador, el tratamiento de la gestión de riesgos, estimado como un tema de seguridad integral, tiene un carácter de alta relevancia que se ha expresado en la formación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, buscando identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos de origen natural, socio-natural o antrópicos, generando políticas, estrategias y normas que promuevan y fortalezcan las capacidades institucionales y sociales. El espíritu que anima la política parlamentaria ecuatoriana organiza las bases que definen un modelo de generación de riquezas que, si en el pasado era concentrador, excluyente y basado en extracción de recursos no renovables, en el presente se propone como un modelo incluyente, descentralizado y desconcentrado y que apuesta estratégicamente por el conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos. Es aquí donde se pone en evidencia que la cooperación que necesitamos va mucho más allá de mera promoción de los intercambios comerciales, superar las asimetrías y dejar atrás especializaciones que configuran estigmas en la cadena de producción y comercialización de mercancías en un mercado global. Nos exige un intercambio de un nuevo tipo que tiene su fundamento en la ciencia y la tecnología. Ecuador señala como uno de los objetivos del desarrollo nacional la adopción de tecnologías en donde no solamente estemos limitados a consumirlas, sino que también podamos producirlas, recrearlas, mejorarlas y compartirlas como nación. Para lograr este objetivo, invocamos el derecho a un intercambio equitativo y del conocimiento libre. La generación del conocimiento es uno de los insumos más importantes para el progreso de este planeta. Un mundo más justo, un mundo más equitativo, tanto a nivel internacional como nacional, reclama la democratización del conocimiento, la soberanía tecnológica y el acceso a la información objetiva. En este compromiso, el Ecuador ha defendido estas libertades, garantizando la protección internacional a quienes han luchado por ellas. Un mundo más justo también es un mundo más seguro. En nuestra concepción, lo económico, lo financiero y lo comercial forman parte de un urdimbre indisoluble con el ámbito de la seguridad integral. Es por ello que no hay política de seguridad efectiva que no esté sostenida por el desarrollo equitativo, económico y social. El Estado ecuatoriano impulsa políticas de seguridad bajo el principio de protección al ser humano, respetando su bienestar y desarrollo y promoviendo sus derechos y libertades fundamentales con una concepción integral y multidimensional. Nos encontramos preparados para hacer frente a cualquier amenaza con nuestros propios medios sin que la cooperación internacional que pueda recibirse en este ámbito menoscabe la soberanía de nuestro país. En estos últimos ocho años, el Estado ecuatoriano ha impulsado el concepto de movilidad humana, llevando adelante la consolidación de un marco normativo que permita fortalecer los mecanismos para la protección de los derechos de las y los ecuatorianos en nuestro territorio y en territorio exterior, así como las personas de otras nacionalidades que habitan en nuestro país, en coherencia con los principios de no discriminación y de ciudadanía universal, con el derecho a migrar y a no ser calificado como ilegal bajo ningún concepto por su condición migratoria. Queridas amigas y amigos, la denuncia mundial sobre los hechos acaecidos el 7 de enero de este año en Francia, la irrupción en la sede del semanario Charlie Hebdo y el asesinato de 12 personas y otras 4 víctimas reportadas en estado grave merece nuestra más enérgica condena. Este foro debe exigir además una investigación sobre esta tragedia basada en la objetividad para examinar todas las hipótesis y alejar los riesgos de fraccionamiento dentro de la sociedad, así como para evitar posibles desequilibrios, tensiones y amenazas a la paz en el concierto internacional. Queridos parlamentarios, participantes en esta vigésimo tercera reunión del foro Asia-Pacífico, para concluir, me permito poner en relieve que la política y seguridad han sido los aspectos que han merecido un tratamiento inicial en la mañana de hoy. Y no quisiera finalizar mi intervención sin formular un llamado para que nuestras ejecutorias siempre estén acompañadas a la protección de la vida en todas sus formas, como preocupación esencial en la que se decide el destino propio de la humanidad. Amigas y amigos, el océano que nos enlaza en toda su extensión y profundidad, lleva un nombre al que debemos honrar, con el compromiso de apropiarnos de la paz para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos y regiones, nuestro pacífico. Gracias y esperamos que estas pocas reflexiones ayuden en el día y en la tarde de hoy a marcar referencias fuertes sobre política y seguridad para la relación de nuestros estados hacia Pacífico. Muchas gracias.